Bienvenidas al primer programa de la comunidad judía, dirigido especialmente a incrementar el bienestar de las reinas de la casa. Acompáñanos y hablemos de nutrición, salud, imagen personal, autoestima y muchos temas más. Esto es 60 Plus. Hola, soy Linda Alfie para 60 Plus y hoy me gustaría hablar de nuestras relaciones tóxicas alrededor de nuestra vida. Así como hay ideas, creencias y personas, circunstancias que a veces no nos hacen muy bien en nuestra vida, tenemos que detectarlas para saber canalizarlas y poderles dar otra dirección en nuestra vida. No se trata de quitar, se trata de integrar y de saber reaccionar ante cada circunstancia. Cuando dicen tóxico es como cuando algo nos cae mal, vamos a hacerlo metafóricamente en el cuerpo. Si algo nos cae mal, nos daña, nos empezamos a llenar de ronchitas o empieza nuestro cuerpo a tener reacciones. Pero ¿qué pasa cuando hay relaciones a nuestro alrededor que también nosotros podemos generar, siendo los que reaccionamos con personas de forma negativa, de forma tóxica y daña? Y aquí es una manera de que cada una se dé cuenta qué tanto da o qué tanto deja entrar esas relaciones. Y así como hay alimentos que nos hacen daño, igual hay circunstancias y personas que nos hacen daño a nuestra vida. Y aquí vamos a ver cuáles son detectar las señales para poder vivir en armonía, equilibrio y plenitud en nuestra vida. Porque la toxicidad es algo que te hace daño, algo que no es sano, que afecta a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Primero, cuando hay personas a nuestro alrededor que nos causan estrés. Cada uno necesita detectar las sensaciones que le manda y las señales en su cuerpo para detectar dónde están esas señales de que esa sabiduría interna que tenemos nos avisa que algo no anda muy bien. Y la primera es no sentirnos a gusto con estas personas. La segunda es, busco pretextos para no estar con personas que me invitan a un lugar. Se llama, las evito, poniendo cualquier pretexto como no puedo o es muy lejos o no tengo coche. Pero hay otras personas muy frágiles y débiles, como la parte de, híjole, ya me ofrecí. Por un lado no quiere, pero por el otro lado hay una forma en ella que le hace sentir que debe, el debe. Y aquí vamos a quitar el tengo y el debe con el quiero. Y eso es cuidar tu salud emocional. Y generalmente si detecto que estoy con personas, que generalmente hay conflictos, de una cosa muy mínima salen situaciones desbordantes, hay que checar la señal que nos dan. Estas gentes, en algún momento, vamos a hablar de las personas a nuestro alrededor, que nos quitan la energía, nos dañan, nos restan, nos drenan. Lejos de aportarnos, lejos de darnos en nuestra vida, nos van aminorizando, nos restan, ¿sí? Y todo lo que te reste y no te deje vivir en plenitud no es sano a tu vida, es tóxico, tóxico igual a dañino, ¿sí? Cuando sales sin energía, también hay otras personas que puedo hablar de grupos muy pequeños como de tres o cuatro y hay una nada más siempre observando y callada. Y esa es la pasiva agresiva, la que no habla, la que todo nada más con sus miradas y su lenguaje no verbal te quiere decir. No habla, pero su lenguaje verbal lo dijo todo. Y donde nos sentimos incómodos, porque cuando estamos con personas, dependiendo el tema, uno interviene, se llama interactuar. Cuando hay una persona y no por timidez o por introversión se queda callada, cuidado, es una agresión. Hay otras que observan y te da la confianza de que tú sigas platicando, ¿sí? Hay cosas buenas, hay cosas no muy buenas y empezamos como la cebolla, la capa de la cebolla a abrirnos un poquito más. Y cuando llegamos a ese centro y hablar un poco más de nosotros, lo usan esas personas a veces en tu contra para señalarte lo negativo que es tu vida, ¿sí? Para manipularte, para señalarte que no estás bien. A esa persona también se le llama una relación no sana, la que te saca para después atacarte. En todas estas relaciones, cuando salgo sin energía, me siento a veces incómoda y es momento de hacer una pausa, acomodarme, hacer un respiro y decir, continúe en esta relación que me deja, que me da. Y muchas veces lo hacemos por pertenecer, pero uno tiene que valorar el costo que deja esta situación, ¿sí? Hoy quiero hablar de personas tóxicas pasivas y son las negativas. A veces no acabas de decir algo y luego, luego es no. Oye, ¿qué opinas si no has terminado la frase, no sabes de qué le van a hablar? Y es no, todo es no. Esa gente otra vez, las tres características es, te restan, te quitan energía y te cierran puertas. ¿Sí? La gente que critica, ¿sí? Podemos ser nosotros y podemos siempre estar escuchando críticas y críticas y críticas. Y otra vez nos llevan a robarnos toda nuestra energía. Cuidado con eso de criticar al otro, porque a veces influenciamos a la otra persona. Cada persona tiene una relación diferente. Y cuando yo le digo, no, es así, es así, o yo tuve esta experiencia, ya contaminé. Y es muy dañino hablar mal de una persona porque la mato en vida, tanto en oportunidades de trabajo como el día de mañana si necesitan preguntarme algo de ella. Yo me base en la opinión del otro. Cuidado con esas críticas destructivas, que lo único que hacen es deteriorar a la persona. Están las personas catastróficas. ¿Quiénes son? Las que para todo es negativo, malo, va a haber un... No te van a salir bien las cosas. No tengas sueños, no tengas metas, no te canses, ¿sí? Todo es negativo. Eso, otra vez, no te suma a tu vida, ¿sí? Cuando estamos con amigos y alguien habla mal el uno del otro, no te da confianza para seguir entablando una relación profunda. Que hay que distinguir entre qué contar, qué ventilar de nuestra vida, ¿sí? Porque podemos ser nosotros los próximos que estemos expuestos a que hablen de nosotros. Entonces, es muy sencillo. A veces sí quiero estar, pero no quiero estar como en esa plática donde me desgaste y siempre habla de la gente. Lo que puedo hacer es no alimentar esa relación, hacer un ajá, pero no indagar más y no preguntar. O de plano, de forma sencilla y no grosera y asertiva. Decirle, jole, no sé, me incomoda un poco que estamos hablando de esta persona, mejor hablemos de X o cambias el tema. De plano, ¿sí? Porque es muy dañino, tanto para la persona del que se habla, como la confianza que te da el no poder estar en ese grupo. Porque si tú te vas, igual y puedes ser tú el siguiente. Cuidado. Otras gentes que nada más hablan de ellos, de lo mal que les va en su vida para hacerse las víctimas, ¿sí? Entonces, eso te agota, te absorbe sin querer esa energía. Yo entiendo que hay grupos de amigos donde estamos para las buenas y no muy buenas. Pero si todo el tiempo estamos en la parte negativa, yo estoy siendo un receptor que alimento y no dejo que en espiral crezca. Sino yo alimento, acojo y hundo a esa persona. Y lo importante es, si quiero ayudar, sacar oportunidades, nuevas alternativas. También están ahora el siguiente grupo, los tóxicos con ideas no muy positivas, que son ideas siempre negativas, malas ideas. Aquí está el grupo de los manipuladores. El que decide y te obliga, si tú permites, cómo debe ser tu vida, qué debes de hacer con los demás, cómo tienes que educar, qué tienes que decir. El que manipula todas tus acciones, pero eso es si tú lo permites, ¿sí? Eso se llama siempre en cada situación a la edad que se tenga, se llama tener la responsabilidad de decidir si quiero o no quiero seguir. En este juego de poder, así es que yo decido si le hago caso y me responsabilizo de las decisiones y consecuencias que tomen. Están el grupo de los envidiosos, ¿sí? En el que observan tu vida, pero en una de esas si hay algo, te van a sacar. Es que, o si tú hablas de tu pareja o tus hijos o tus logros profesionales, vas a dejar una semillita que lejos que compartan contigo, hay un cierto envidia de querer tener lo que tú tienes, ¿sí? Hay que saber cómo, con quién lo hablan. Están los controladores, el que dice otra vez, parecido al manipulador, ¿con quién vas a salir? Esto aplica a familias, a padres, a hijos, a amigos, a toda la gente con la que nos relacionamos. También está dentro del envidioso, si nosotros estamos mucho en las redes sociales, espiando la vida de los demás, sí han venido personas a decirme que a veces les genera coraje, envidia, a dónde han llegado o lo que han logrado. Entonces, ¿quieres vivir una vida sana? Evita compararte con la gente. Cada persona tiene su camino, cada persona ha tenido su esfuerzo para llegar a donde está. Entonces, si sientes que te envidian o te dicen de tu posición económica, tu pareja, tus hijos, tus logros, cuidado. Hay que saber con quién hablar, ¿sí? A todo esto hay algo muy importante que tenemos que hacer y es primero ponerte tus propios límites y hasta dónde quiero llegar en estas relaciones. No con todas las personas puedo hablar de lo mismo, ¿sí? Tienes que buscar personas con tus intereses para hablar de, si quieres, de tu profesión o de tu trabajo. Y con otras tendrás que hablar más superficialmente como es el clima o es la situación política del país o el tema de moda, te vacunaste, no te vacunaste, el coronavirus, ¿no? Pero es depende y se llama a todo, me tengo que ir adaptando, ¿sí? Si yo niego estas circunstancias de vida que son reales, que así es la gente, que no la voy a cambiar, yo sufro, ¿sí? Yo decido hacérmela y me la pasármela mal. Ante todo esto, si está el controlador, el manipulador, el envidioso, yo no le pongo límites, me estoy faltando el respeto a mí, ¿sí? Y una forma de respetarme y cuidarme y dignificar mi vida se llama poniendo límites. Y límites de forma no agresiva, sino hablando de eso que dices me hace sentir incómoda, no me siento muy a gusto. O también en las relaciones de pareja, cuando hay mucha violencia, de abuso de poder, porque el que paga manda. Cuidado con permitir el manipuleo, si vas o no vas con estas amigas, de controlar, de controlar económicamente. Hay una, en una ocasión me recuerdo un ejemplo donde hasta la gasolina controlaba el esposo, ¿no? A ver a dónde fuiste. Entonces, también hay consejos que no pides y te los dan. Tú decides si abres la puerta ante esos consejos o de plano marcas límites de forma respetuosa. O esa parte donde desde que te llevas con estas amiguitas has cambiado mucho. A ver, es verdad que somos seres sociales y es verdad que de acuerdo a cómo o con quién nos llevemos, vamos amoldándonos, imitando esa forma a veces de vestir, a veces de hablar y a veces de ser. Sería maravilloso que sea un ambiente sano, de respeto, ¿sí? A donde yo imitara el hablar de forma tranquila, no impulsiva, no agresiva. Pero cuando es una relación tóxica y daña, no es de que yo estoy con esa gente que también me influencia, pero estoy permitiendo que penetren esas acciones en mi vida, ¿sí? Tenemos que distinguir con qué tipo de grupo estamos. A veces son poco solidarios, poco comprometidos y su falta de humanidad nos compromete a cada vez sentirnos más vacíos, ¿sí? Si el compromiso que se está adquiriendo o que yo espero, la expectativa es muy alta, no la logro, esa gente no combina, no entra en mi vida, ¿sí? Aquí lo importante es, cuando estoy enojada, poder hacer una pausa, acomodarme, filtrar mis emociones y empezar a hablar de forma tranquila, bajando el volumen, diciendo las cosas con asertividad, con respeto y diciendo no me gusta que me hables de esa manera, no es amenaza, pero no te voy a contestar si me sigues faltando al respeto, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a dejarles unas preguntas para que ustedes las reflexionen y es ¿Qué me motiva a seguir en estas relaciones? Pueden ser familiares, pueden ser amigos, puede ser gente del trabajo. ¿Qué me hace, si no me aporta y me resta, qué me motiva a quedarme? La segunda es, ¿cómo me hace sentir? Si me hace sentir menos cuando estoy con esa persona, ¿por qué me quedo? ¿Por qué sigo en ese lugar? ¿Cuánto tiempo necesito para poder tomar la determinación de tomar otra dirección en mi vida, sí? Cuando estamos mucho tiempo en relaciones muy tóxicas, llegamos, nuestro cuerpo llega a resentirlo, ¿sí? Y muchas veces, así como una fruta nos daña y hay unas alergias en nuestro cuerpo, aquí se puede traducir en gastritis, en tortícolis, donde está tenso nuestro cuello, ¿sí? Y donde hay personas a nuestro alrededor, donde nos causa mucho estrés, pero seguimos ahí y tenemos mucha tensión. Hoy, también hay casos más extremos, donde la gente de tanta tensión que maneja, llega a tener parálisis facial. Cuidémonos, ¿sí? Lo más importante que tienes es tu salud emocional y de ti depende. ¿Qué dejas entrar al jardín de tus pensamientos? Quiero dejarte una reflexión. Aprende a relacionarte desde el respeto, desde el amor que mereces, desde la asertividad. Y toma distancia de las personas que dañan tu vida con regularidad. Gracias. Gracias. Gracias.